Hola amigos, muy buenas tardes. Hoy voy a hacer unas ricas mollejas a la mexicana. Y aquí ya tengo mi cacerola previamente calentada. Aquí puse a hervir, pero primero lavé mis mollejas con un poquito de vinagre para que se le quitara el olor a pollo. Y después las enjuagué bien, las lavé bien con agua. Las puse a hervir como por una hora con agua, su sal, ajo y cebolla. Y ya aquí ya están cociditas, miren. Una hora más o menos tardaron en cocer para que estén suavecitas. También vamos a necesitar, son dos libras de mollejas, ok. Vamos a necesitar cinco jitomates medianos cortados en medias lunas, así. Tengo media cebolla mediana, también cortadas así en medias lunas. También voy a ocupar tres cucharaditas de sofrito, colla, media lata de salsa de tomate. Voy a usar también ajo en polvo. También voy a ocupar tres jalapeños en tiras. Y pimienta y sal al gusto, ok. Aquí ya voy a freír mis mollegas que ya les tenía escurridas. Las voy a freír. No, 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 no. Primero vamos a freír la cebolla. Vamos a freír bien la cebolla. Vamos a freír bien la cebolla. Y aquí en este momento voy a agregar las mollejas. Es para que vaya agarrando el sabor de las mollejas con la cebolla. Ok. Mezclamos todo muy bien. Chavito. 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 Y aquí voy a agregar el ajo en polvo. Si tienen ajo en polvo le pueden agregar dos dientitos de ajo finamente picados. Y voy a agregar una pizca de pimienta. Y aquí voy a agregar un poquito de aceite. Y aquí voy a agregar un poquito de aceite. Y aquí voy a agregar un poquito de aceite. Y aquí voy a agregar un poquito de aceite. Y aquí voy a agregar un poquito de aceite. Y aquí voy a agregar un poquito de aceite. Y aquí voy a agregar un poquito de aceite. Y aquí voy a agregar un poquito de aceite. Y aquí voy a agregar un poquito de aceite. Y aquí voy a agregar un poquito de aceite. Y aquí voy a agregar un poquito de aceite. Y aquí voy a agregar un poquito de aceite. Y aquí voy a agregar un poquito de aceite. Y aquí voy a agregar un poquito de aceite. falta otro poquito de aceite y seguimos mezclando para que todo se integre muy bien la cebolla con la molleja a ver ese sabor rico y aquí en este momento voy a agregar el jitomate dejamos sazonar por un momentito retiramos este de aquí y lo voy a seguir moviendo todo muy bien y también voy a agregar la lata de salsa de tomate pero primero voy a agregar las dos cucharaditas las tres cucharaditas de sofrito es para que dame más rico sabor una dos y tres y mezclamos bien voy a agregar un chorrito de agua seguimos mezclando muy bien y aquí vamos a agregar la lata de salsa de tomate espero que tienen más que tomate pueden agregarle más y si van a ser para más personas doblen la cantidad que les da como yo no la más tenía tres jitomates por eso es que le agregué la lata de salsa de tomate pero si ustedes tienen más jitomates agreguenle unos unos seis seis jitomates está bien y estas estas mollejas la pueden acompañar con un arroz un poquito de sal un arroz blanco con elote o con chícharos zanahorias o arroz rojo o también con frijolito también lo pueden acompañar aquí ya tenemos ya se está soltando su sabor todo aquí le voy a agregar los jalapeños los tres jalapeños en tiras y vamos a dejar sacionar como por unos cinco minutos antes hay que mezclar todo muy bien lo ponemos a temperatura media probamos con sal no lo que deben hacer así en tiras también lo pueden hacer en cuadritos vamos a dejar hervir por unos cinco minutos un poquito más ¡Gracias! ¡Gracias! Damos otra movida ¡Gracias! Topamos. Y la vamos a dejar desvir por otros 5 minutos. Que suelte más su sabor. Y mi amigos. Miren. Así ha quedado mi receta de. Mollejas a la mexicana. Espero les haya gustado. Cuídense. Y nos vemos en el próximo video. Su amiga Carmen Hernández. Bye.